¿Quién la ve? ¿Quién la ve? Ni de mentiras ¿Quién la ve? No encuentras salida ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? ¿Quién no sabe qué hacer? Tile Llora por sus hijos Han quedado solas Y sus tetos y paz Un malvado padre Sin corazones y egoísta Decidió marcharse Sin pensar en su gran Ahora lleva y sale Por las calles Pide en boca abajo y nadie se lo da. Se lleva su hijita, la menor de cinco años, que le dice, mami, tenga hambre que pensar. ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? Pide esta mentira. ¿Quién la ve? No encuentra esta herida. ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? Lleva mi herida si no sabe qué hacer. Échale guitarra, José Lido, échale guitarra. Vamos, mi reinita, mi amor. Dile que le dirás a tus hijos cuando crezcan y pregunten ¿Por qué te fuiste papá? Ya sé, dame lo que fuiste niño y al lado de tu padre siempre quise innecesar. ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? No encuentra salida. ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? Lleva mi herida y no sabe qué hacer. ¡Vamos con los manos arriba! ¡Vamos con los manos arriba! ¡Vamos con los manos arriba! ¡Así, así, así! Sí, 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 sí. Cierra la puerta de tu vida y que lo entrepas, dale la vuelta, ¿quién la ve? ¿Quién la ve? Oye, tremenda expresión de Rayman. Mira esa ahí, cha, 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 cha. Que ya no vuelva, cierra la puerta de tu vida y que lo entrepas, dale la vuelta, tu respeto. Que ya no vuelva, cierra la puerta de tu vida y que lo entrepas, dale la vuelta, tu respeto. ¡Gracias!